De pronto se oscureció, el cielo quitó su luz, la tierra se estremeció, como me estremecí yo, más yo no pude ver, por el pecado que estaba en mí, mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad. Elí, 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 la masa Bactaní, Señor, 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 no me abandones. Elí, 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 la masa Bactaní, perdónales, oh Dios, pues no saben lo que hacen. Me diste de beber, y tu pecado yo tomé, no pudiste comprender, que por amor yo lo acepté. Elí, 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 la masa Bactaní, Señor, 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 no me abandones. Elí, 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 la masa Bactaní, Perdónales, oh Dios, pues no saben lo que hacen. Entonces comprendí, cuando te acepté, desde hoy te seguiré, Señor. Elí, 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 la masa Bactaní, Señor, 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 no me abandones. Elí, 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 la masa Bactaní, Perdónales, oh Dios, pues no saben lo que hacen. Elí, 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 perdónales, oh Dios. Elí, 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 Perdónales, oh Dios, pues no saben lo que hacen. Elí, 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 perdónales, oh Dios, pues no saben lo que hacen. Amén. Amén.